Hola amigos de Youtube, un saludo a su amigo Venturas y Fuentes por aquí les traigo un bonito tutorial más que me solicitaron por allí, es una melodía de las clásicas, de las viejitas por allí se llama Pídele al Cielo o Mi Cruz de Dolor, por allí algo así la piden está por el tono, me la encargaron por allí el estilo del Grupo Paso Unión Salvaje por allí la vamos a tocar más o menos al estilo de ellos está por el tono de Fa, Fa Mayor y dice así Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa Marchita Mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al Cielo Que concedas tu anhelo Y que amante mi dolor 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 Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Nuestras almas en el cielo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al Cielo Que concedas tu anhelo Y que amante mi dolor Bueno, esa es la cuadratura, amigos Bueno, esa es la cuadratura, amigos Esa melodía Ya nomás se repite Ya nomás se repite dos veces Pero es la misma melodía Entonces no tiene caso Cantarla sola Pero sí va al estilo Más o menos Los adornitos que lleva Por allí Son estos El otro es ese Y luego el otro es este Son los adornitos que lleva Y bueno, va conforme la melodía Va cantada Va acompañada con adornitos Pero están muy sencillitos Este, más o menos Los allí, los adornitos Porque yo, pues Yo le echo adornitos Más o menos parecidos Pero yo la toco a mi manera Pero El amigo me la pidió Más o menos ese estilo Entonces por eso Fue que le puse incluso El mismo sonido del acordeón Y así otra vez La música otra vez Y así Otra vez Otra vez Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Mi martirio de amor Si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre 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 Te anteregué mi pasión Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor, pídele al cielo y que aumente mi dolor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor, pídele al cielo y que aumente mi dolor. Dios me negaste tu amor. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima